A las chicas de Capital y Gran Buenos Aires, y a las chicas de San Miguel, y a las de Lanús, bien fuertes y aplausos, y a toda la gente que nos está viendo ahora a través de Internet, que es muchísima, les mandamos un besote enorme, Dios los bendiga a todos. Y te invito a que entres a la página de Mujeres, alejandrestamateas.com, que está más que buena, está totalmente renovada, y ahí cuando entras y podés ver la reunión en vivo, vas a encontrar un mapita de todo el mundo al costado, y va indicando quiénes se van conectando de distintos continentes. Es impresionante la gente conectada, ahora antes de venir yo lo vi, y que está conectada para ver esta reunión. Así que estamos llegando a muchísimos países, y a todos les mandamos un beso grande, el aplauso que les dimos recién y toda la bendición. Y vamos nosotros, dale. ¡Gloria a Dios! Muy bien, ¿cómo anda el coro? Che, ¿qué pasó con la luz del coro? ¿Le sacaron la luz al coro? ¿Qué se quemó? ¿Algo se quemó? Y ya se quejan, ¿viste? Le decían, el ventilador también, dice, nos sacaron el ventilador. Bueno, ¿pero andan bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Contentas y contentos? Che, un hombre mantienen por lo menos, había dos antes creo. ¿Qué pasó? Tres había, ¿y qué pasó? ¿Me los echaron a todos? ¿Hombres que tienen problemas? Yo no lo puedo creer. Bueno, un placer tenerlos a todos. ¿Cómo anda Adoración? Bien, ahí andamos más o menos con el tema de que no podemos hacer lo que queremos, pero bueno, de a poquito. Pero la banda está completa, pero claro, que si vamos a darle un aplauso también. Fieles y firmes, muy bien. Espectacular. ¡Gloria a Dios! Y se vienen cada cosas. Hoy, después de acá tengo una entrevista, pero no se las voy a contar hoy, les voy a contar la semana que viene, con quién me voy a entrevistar hoy. Y les cuento lo que voy a estar haciendo la semana que viene, pero ahora en un ratito. Muy bien. ¿Ustedes bien? ¡Bien! ¿Sí? ¿Quién se hizo alguna cirugía? Así que no me enteré que no me contaron. En estos 15 días, ¿pasó algo? ¿Alguien se puso? ¿No? ¿Vos te pusiste de novia? ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos, Marisa, todavía! ¡Vamos! Me imagino que tiene mucha plata. Por supuesto. Pero me parece, dice, yo tengo la mía y él tiene la de él. Me parece muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra novedad? ¿Algo que me quieran contar? Yo cumplí años. ¿Vos cumpliste años? ¿Cuántos años? 67 años. 67 años. Pero sos una piba, es impresionante. Impresionante. 67 años, ¿en serio? ¡Qué va! ¿Qué más? A ver, allá, a ver. ¿Te vas de vacaciones? La segunda vez, pero muy bien, esta mujer toma la palabra de fe. Muy bien. ¿Por allá? ¿Por allá? Vos, gracias, muchas gracias. Vos, la primera vez que te vas de vacaciones con ella, que no sea la última. Porque, viste que parece toda una panacea. Dos días juntos ya no se soportan más. Decir, ¿para qué la traje? ¿Para qué invertí? Che, pero... ¿Cualquier cosa van a la misma casa? Bueno, pidan comida, no cocinen ustedes. A vos te gusta cocinar, pero ella te va a terminar criticando. ¿Entendés? No le cocinen, no hagas eso. ¿Qué más? A ver. Venía a Guaguaychú, cocinó la dejo, que es gratis a las termas. No me la cobraron, se cocinaron y se quedaron a las termas. ¡Pero espectacular! Se fue a Guaguaychú, entró gratis a las termas. No cocinó, le cocinaron a ella, no le cobraron nada. Pero muy bien. ¿Qué más? Sí. Vos venís por primera vez. ¿Y dónde me escuchaste? Ah, estás... ¿Tu amigo? ¿O puede llegar a ser algo más? No. ¿Hace cuántos son amigos? Un año y medio. Vos sos amiga, pero vos... Hace un año y medio la venís remando con esto del amistad vos, ¿no? No, 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 no quieren... ¿Y amigos de charla? Amigos de charla. ¿Y cómo se conocieron? Ay, lo extrañaba, lo extrañaba. ¿Cómo se conocieron? Compañeros de ciclismo. ¿Compañeros de ciclismo? ¿Los dos andan en bici? Sí. Sí. Nunca conocí una historia así. ¿Y de bicicleta a bicicleta se iban hablando? Una bocanada de aire fresco. ¿Y qué es lo primero que te dijo? No, hablamos de la vida... Cuidado con el tronco de adelante. La bocanada de todo, la iglesia de todo, la iglesia de Dios, y siempre, el ciclismo es una herramienta de buscar el equilibrio y la paz. Sí. Dentro de eso, la iglesia tenía ansiedad de venir a escuchar lo espiritual. Pero mirá qué bueno, qué bueno, qué bueno, gracias. Y vos, si bien gracias, ¿cuántos kilómetros en bici? Ya no da más de estar arriba de la bici vos. Dos años y medio que viene los domingos. Y la primera vez que hoy estás acá en una de mujeres, porque ahora pueden venir mujeres y hombres, y la trajiste, viniste para traerla. Solamente viniste por ella. Impresionante. Impresionante. Che, hay que salir más a andar en bicicleta, chicos. Claro, dos años y medio acá en la iglesia, pero él fue a andar en bici y ahora él trajo a alguien. Eso es impresionante. ¿Cómo es tu nombre? Juan, Juan, ¿tenés más amigos que anden en bici? Muchos más. Bueno, después, por favor, ¿le podés dar a las chicas? Bienvenidos, un placer tenerlos. ¿Quién más? ¿Alguien más que me quiera contar algo? A ver. Quiere una relación seria con un hombre. ¿Y le encantó a una vecina tuya? Que no viene a la iglesia. Bueno, la semana que viene voy a estar hablando el tema. Si entran a mi página lo van a ver. El tema se llama El gallo del gallinero. Mi pareja es un mujeriego. El gallo del gallinero. ¿Viste el gallo que quiere tener a toda la gallina? ¿Viste? Y no quiere soltar a ninguna. Bueno, la semana que viene voy a hablar de ese tema. Así que tenés que traer a todo el mundo para que lo venga a escuchar. ¿Quién más? ¿Por ahí alguien más levantaba la mano que me quieren contar algo? Sí, ¿qué me querías contar? El domingo cumplí años. Sí. Y la primera vez que la pasas con tus dos nietas. El domingo cumpliste años y es la primera vez que la pasas con tus dos nietas. Pero muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más me quiere contar algo ahí? A ver. Bueno, chicas. Agarra el sepe. Tenemos para cinco horas. ¿Me quiere contar algo de una sobrina? A ver. Del gallo y la gallina. Y acá están hablando como en la escuela. Acá alguien habla y las señoritas se me ponen a hablar. Escuché una predicación, se largó a llorar y ahora quiere arreglar su situación. Y la vas a traer acá. ¿Cómo se llama? Karina. Decirle a Karina que la voy a estar esperando. La semana que viene para lo del gallo y del gallinero. Ahí. Sí. Casi te caes vos ahí. A ver. Te ganaste el premio el Día de la Mujer. Que yo no pude estar. ¿Y te fuiste a los maizales a comer? ¿Te fuiste sola? Rompí todos los límites. Pero, pero, dice rompí todos los límites. Se fue sola. Se comió todo. Te felicito. Y se come bien ahí. Qué bueno. Espectacular. Muy bien. ¿Y algún hombre que quiera contar algo? A ver. Hay muchos hombres hoy acá. ¿Hay algún hombre que quiera contar algo? ¿Qué? Uno, dos, dos. ¿Nadie? Está. Bueno, sigamos con las mujeres entonces. ¿Estás separada? Diez años. Pero te fuiste al teatro. A ver a los nocheros. Sola. Y la pasaste bárbaro. Pero muy bien. Te felicitamos. Claro que sí. Tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da. Muy bien. El tema de hoy es, soy fría y distante o fría y sin sentimientos. O sos frío. Tal vez te dijeron que sos frío o que sos distante. ¿Y vos qué pensás de vos? Porque tal vez te lo dijeron y tal vez te lo crees. Pero lo importante es lo que vos pensás de vos. Vamos a hablar un poquito acerca de estas características que tienen algunas personas, a las que les han decretado que eran frías y distantes, que no les importaba nada de la vida, que no se conmovían por nada. Y ver cómo, por qué una persona puede llegar a tener estas características de ser fría y de ser distante. Vamos a buscar rápidamente un pasaje en Génesis, capítulo 19, versículo 26. Génesis 19, 26. Es muy cortito el pasaje, pero es poderoso. Dice así. Esta es la descripción exacta de una persona fría y distante. ¿Qué más frío y distante que una estatua de sal? Una estatua, algo que no se puede mover, que está detenido, que se va a quedar ahí por todo el tiempo. Alguien que no puede, una estatua es alguien que no puede pensar, que no puede sentir, que no puede emocionarse con nada. Y esta es la descripción de la esposa de Lot, que como ya les prediqué otras veces, ni siquiera conocemos el nombre de esta mujer. Una mujer sin nombre. Uno puede volverse estatua de sal, como dice acá, por mirar atrás. ¿Y qué es lo que una persona puede mirar para atrás? Tal vez vos podés mirar para atrás tus dolores pasados, tus fracasos pasados, y volverte una persona fría y distante. Cuando vos decís, yo no logré esto, no logré aquello, o un hombre me fue infiel, y entonces ya no confío más en los hombres, o una mujer me fue infiel, entonces ya no voy a ser nunca más pareja, o ahora me voy a aprovechar de todo el mundo, porque me hirieron o me lastimaron, o esas personas que dicen, yo choqué con el auto y a partir de ahora no manejo más, o esas personas que dicen, bueno, me estafaron y por eso no voy a poner nunca más un negocio, o no voy a hacer ningún negocio con nadie nunca más, por esto malo que me pasó. Y uno se puede volver en la vida frío y distante por esas escenas o esas historias negativas que hay en tu vida, o uno se puede volver frío y distante por las cosas buenas que te pasaron y que hoy no te están pasando. Y de eso quiero hablarte hoy. Uno se puede volver frío y distante porque tenías cosas y hoy no las tenés, porque antes disfrutabas de cosas que hoy no podés disfrutar, y eso también te vuelve una persona asfixiada, te asfixiás por lo que tenías y que ahora sufrís por lo que no tenés, y eso te vuelve una persona disconforme. Y cuando vos, escuchá bien esto, cuando vos te transformás, y quiero hablarle especialmente a las mujeres en esta tarde, cuando vos te transformás en una persona disconforme, que lo que estás viviendo hoy no te gusta, no te viene nada bien, y siempre tenés una queja en tu boca, cada vez que pasa algo en tu vida, siempre tenés algo de qué quejarte, porque vivís disconforme, eso te transforma en una persona fría y sin sentimientos. Decís, no tengo el cuerpo de antes. ¿Cuántas dicen? Tienes razón. ¿Y por qué no puedo tener hoy el cuerpo que tenía antes? O cuando decís, no tengo el matrimonio que tenía antes. ¿Por qué tuve que pasar por lo que pasé? ¿Por qué mi marido me engañó? ¿Por qué mi mujer me engañó? ¿Por qué me mintió de esta manera? Ya las cosas no son como antes. Y vos te volvés una mujer disconforme con el hoy, porque no estás viviendo lo que vivías antes. O mujeres que dicen, ¿por qué, hombres, por qué no puedo tener la casa que tenía antes? Cuando tuve esta crisis económica, tuve que vender todo, dejar todo, y hoy estoy viviendo en un lugar que no me gusta. Y eso te transforma en una persona disconforme y por lo tanto fría y distante. O tal vez perdiste tu vida social, la que tenías antes. No tenés más las amistades que querías tener, no tenés más el grupo de gente que te rodeaba, y eso te hace sentir disconforme en el día de hoy. O no tenés el trabajo que tenías antes, tenés el amor que tenías antes, o no tenés el sueldo que tenías antes y hoy te tenés que arreglar con menos. Entonces, aquellas alegrías que tenías, aquellas cosas buenas de tu vida, que las perdiste en algún momento, te hacen ser hoy en tu presente una persona disconforme y eso te vuelve una persona fría. Porque no hay nada que endurezca más a una persona que no poder disfrutar de hoy. Usted va a ver a una persona fría, una persona que no puede expresarse, una persona que vive en queja permanente, cuando no puede disfrutar de lo que tiene que vivir hoy. Una persona que hoy no puede disfrutar de su cuerpo, una persona que hoy no puede disfrutar del lugar donde está viviendo, una persona que no puede hoy disfrutar de la edad de sus hijos, no lo puede disfrutar porque añora algo que tenía antes y hoy ya no lo tiene. Y esto le pasó a la esposa de Lot, que era una mujer disconforme, porque siempre estuvo en lugares en los que no quería estar y siempre estuvo en lugares en donde ella no tomó decisión de estar, sino que alguien siempre había tomado decisiones por ella. Y eso la transformó en una mujer dura y distante hasta convertirse en eso una estatua de sal. Cuando vos estás disconforme con lo que tenés hoy, no te estoy diciendo que te conformes con cualquier cosa ni que te conformes con poco, te estoy diciendo cuando vos vivís disconforme, no va a venir nada nuevo a tu vida. Dice, escúchenme hebreos, conténtense con lo que tienen porque, fíjense que interesante, el Señor te dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso quiere decir, no es que me conformo con poquitito y no pido más, no. Dice, conténtense, estén contentos con lo que hoy tienen, porque yo tengo una promesa sobre tu vida que es que nunca te voy a dejar y que nunca te voy a abandonar. Y si ayer tuviste y hoy tenés, mañana también tendrás y estás tomado de mi mano. Aplaudí bien fuerte al Señor porque se lo merecen esta tarde. ¡Gloria a Dios! Dice en otro pasaje en Timoteo, Conténtense con el alimento que tienen hoy. ¿Saben por qué? Porque dice, vinimos a este mundo sin nada. O sea, te está diciendo, si viniste sin nada, contentate con lo que tenés hoy porque eso es lo que yo te di. O sea, tenés. O sea, de la nada pasaste a tener. Por eso tenés que estar contenta. Y si de la nada pasaste a tener, de tener vas a pasar a tener mucho más. Así que alegrate, disfrutá, gozate y contentate con lo que tenés. Ahora, por el otro lado, tenemos otra historia en la Biblia, la historia de Eva. Y ustedes saben que Eva, luego del error que comete junto con Adán, hay una sentencia sobre su vida que es la consecuencia de su propio error. No era un castigo de Dios, sino la consecuencia del error que cometió. Y la consecuencia era que a partir de ahora iba a parir hijos con dolor. ¿Cuántas sufrieron en el parto de los hijos? Iba a parir hijos con dolor. Entonces, esta mujer podría haberse cerrado como la esposa de Lot y haber dicho, si yo voy a tener dolor en el parto, ni loca voy a pasar por la experiencia de tener un hijo. ¿Sí o no? Si a mí, Dios mismo me dice, mirá, la consecuencia es que a partir de ahora te va a doler el parto. Cada vez que tengas un hijo vas a tener dolor. Lo primero que hago es decir, yo no voy a pasar por esa experiencia. No quiero vivir dolor. Y si Dios me lo está diciendo es porque el dolor va a ser grande. Pero, sin embargo, esta mujer, cuando llegó el momento, decidió igual, a pesar del dolor, tener hijos. Porque ella se estaba contentando con la situación que estaba viviendo en ese momento. Y se estaba contentando con la decisión que había tomado en ese momento. Ahora, ¿cuál es la clave del contentamiento? ¿Cómo puedo hacer, Alejandra, si yo en el pasado tenía cosas y hoy no las tengo? Si yo experimentaba cosas y hoy no las puedo experimentar. ¿Cómo puedo hacer para no volverme una persona rígida, una persona dura, una persona insensible? ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento viene a tu vida cuando vos entendés en qué ento estás de tu vida. Vuelvo a repetirlo. Contentamiento viene cuando vos y yo entendemos por qué etapa de la vida estamos pasando y encontramos la belleza de esa etapa de la vida. Eso es contentamiento. Yo no tengo aquello, no tengo el cuerpo de los 18, no tengo la pareja que tenía antes, mis hijos ya están grandes y no vienen a mí, no los puedo cuidar como antes, tal vez no tengo la casa que tenía antes, pero yo estoy en otra etapa de mi vida y voy a buscarle la belleza a esta etapa de mi vida, sí o sí, porque si buscás belleza, la vas a encontrar. Amén. Fíjense ahora. La habilidad más importante que podés adquirir en tu vida es la capacidad de movernos de una cosa hacia otra. La capacidad de saber que ahora ya no estoy más acá, ahora estoy acá. Y esa es una habilidad que no tienen todos los seres humanos. Hay personas que se odian a sí mismas y odian a todo el mundo porque no pueden seguir acá. Hay personas que les gustaría seguir teniendo 25 años. ¿A cuántas les gustaría? Ahora levanta a todos. A todos, ¿no? Pero vos pasaste de los 25 a los 30, y de los 30 a los 40, y de los 40 a los 50, sí o sí, no te quedó otra. Pero hay gente que se queda atada mentalmente a esa etapa y al no poder desprenderse de esa etapa, es una persona sin contentamiento. Por más que vengan otras cosas a su vida, no se pueden contentar porque se quedaron atrapadas en eso que tuvieron o en eso que fueron. Usted no sabe, pastora, lo que yo era a los 20. Usted no sabe, pastora, las cosas que yo hacía. Usted no sabe cómo caminaba. Usted no sabe la belleza que era. Usted no sabe, gracias a Dios que no sé, porque Dios a mí me permitió conocerte en esta etapa, y en esta etapa me encanta cómo sos. ¡Amén! Entonces, tenés que tener la habilidad para sobrevivir, la habilidad de moverte de una etapa a la otra, de un momento a otro, de una condición a otra, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia, de la juventud a la madurez, y de la madurez a la vejez. Y encontrar en cada etapa la belleza de cada etapa. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Encontrarle la belleza de lo que estoy viviendo hoy. ¿Qué estoy viviendo hoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo está mi vida espiritual? Le voy a encontrar belleza y sentido a esta etapa de mi vida. No me voy a quedar atada a otras etapas, me voy a sumergir en esta etapa para extraerle toda la belleza y toda la productividad que esta etapa traerá a mi vida. ¿Cuántas dicen amén? Cada vez que aprendés a pasar de una etapa a la otra, de una situación a la otra, sea cual sea la situación que estés viviendo, vos subís a un nuevo nivel en tu vida. ¿Cuántas quieren subir a un nuevo nivel? ¿Saben? La vida es como si fuera una escalera, pero que se va subiendo, no una escalera que se va bajando. Vos decís, no, pero yo miro atrás y estoy peor económicamente, estoy peor físicamente, pero la vida no es una escalera que se baja, la vida es una escalera que se sube. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas están subiendo esa escalera en este tiempo? ¿Cuántas están llegando cada vez más alto? Date un aplauso fuerte entonces en esta tarde. ¡Gloria a Dios! Si vos no pasás al nuevo nivel, si vos no pasás a la nueva etapa, vas a estar haciendo cosas del pasado que no te van a servir ni para tu presente, ni para tu futuro. ¿Estamos acá? Si vos querés seguir manteniendo las cosas de tu pasado, no va a ser beneficioso ni para tu presente, ni para tu futuro. Vos tenés que saber qué dejar de hacer, qué dejar de pensar, porque estás en otro momento de tu vida y tenés que contentarte y ubicarte y acomodarte en ese momento de tu vida hasta que Dios te diga, ahora vas a pasar a otra etapa y a otro nivel. Hay algo que aprender en la situación en la que estás. Hay algo que todavía no explotaste de esa situación en la que estás. Hay algo que Dios te dice, necesito que piques acá en esto nuevo que te di. Parece que es peor, parece que no te gusta, parece que te quité cosas, pero no es así. Es un nuevo nivel que vengo a traer a tu vida, que tiene su belleza y tenés que descubrir cuál es la belleza. ¡Amén! Apláudale fuerte al Señor. Avísenme cuando solo 20 minutos. Y les cuento. Ustedes saben, me vieron dos años en el canal Utilísima. ¿Cuántos pudieron ver el programa? Bueno, surgieron una serie de cosas ahí en el canal Utilísima, cambiaron los directivos y demás. Y este año me ofrecieron para estar un tercer año más en Utilísima. Y yo, había algo en mi interior que me decía que tenía que hacer un cambio. Y me ha costado mucho ese cambio. Porque ustedes saben que las mujeres cuando tenemos que hacer un cambio no somos tan rápido como los hombres. A veces los hombres son un poquito más jugados. Solo porque tienen más experiencia en hacer cambios que nosotras. Pero nosotras somos más de retener. Y entonces me costaba un poquito, pero igual algo me decía en mi espíritu que yo tenía que hacer ese cambio. Y usted sabe que si primero no suelta algo, lo nuevo no viene. ¿Sabía eso? Usted sabe que si se ata algo y retiene algo, lo nuevo no va a venir. Y Dios tiene algo nuevo para su vida. Tiene una nueva etapa. Pero uno siempre piensa que lo que está viviendo es lo mejor. Uno siempre piensa, yo pensaba, esto es lo mejor que estoy viviendo. Porque yo he estado muy bien en Utilísima. Porque he trabajado muy tranquila. Porque he trabajado muy bien. Porque me ha conocido muchísima gente. Porque el primer año pude salir para toda Latinoamérica. Porque recibo más de mil correos por semana. Y porque cada vez que voy a dar una charla hay miles y miles y miles de personas que van a escuchar, gracias al programa de Utilísima. Y me dejaba costar mucho, dejarlo me costaba mucho porque yo decía, Señor, pero esto me lo diste vos, porque esto vino de la mano de Dios. Y ahora dejarlo me cuesta porque hay tanta gente que mira ese programa. ¿Y cómo lo voy a dejar? Pero no me daba cuenta que el programa me estaba dejando a mí. Porque en el canal lo ponían cada vez menos porque a las nuevas autoridades se les ocurrió que había que ponerlo menos cuando el programa era un éxito. Pero era, pasaba por otro lado. Pasaba por otro lado. Y entonces me costaba tomar la decisión. Pero yo entendí cuando el Señor me dijo ¿en qué etapa estás? No te aferres a algo porque algo es lo mejor. Pero yo tengo cosas mejores para tu vida. Yo no te llevo a un lugar para que te quedes a vivir en ese lugar porque hay tierra nueva por conquistar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Y entonces, cuando hace unas semanas me dicen de firmar el contrato, yo estaba en esa lucha interna. ¿Qué hago? Porque si digo que sí, si digo que no. Y ese público, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con las mujeres? Mujeres que solamente recibían como alimento ese programa. La media hora de mujeres fuertes. Yo sé porque yo las he escuchado en los viajes que hice y las leo en los correos. Esa media hora del programa las nutría, les cambió la vida. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero decidí soltar. Decí, tengo que soltar. Decí, hay algo que tengo que soltar. Y decí, hay algo que ya me soltó a mí. Hay algo que te soltó. Los 20 años te soltaron. Te vomitaron aunque vos no querías. ¿Sí o no? ¿Cuántas tienen menos de 20? ¿2, 3? Alguna levanta la mano y dice, yo me siento, pastora. No, no. En realidad, ¿cuántos tenés? Hay cosas que te soltaron. La cintura de avispa te soltó hace tiempo. ¿Cuántas están acá todavía? Hay cosas que te van a soltar y hay cosas que vos tenés que soltar para poder estar contenta con esta etapa y sacarle el jugo a esta etapa. Así que cuando me decidí, viene esta palabra de las temporadas de mi vida. Solté. Y dije, no voy a firmar contrato con Utilísima. No voy a estar en Utilísima este año. Después les voy a contar algunas cosas más. Dije eso y me llamaron para estar en un programa en Canal 9. De un canal de cable a un canal de aire. Vio que cada etapa tiene su cosa hermosa. Eso es una bendición. Eso es una bendición. ¿Sabe lo que es hoy? Entrar en un canal de aire sin tener que pagar nada. Ahora, es impresionante. Pero más, el señor me dijo más. Y yo, ah, señor, y ahora... Y el señor me dijo, no vas a hacer lo mismo. Y yo le dije, pero señor, no estoy para modelar ya. Y me dice el señor, no, vas a hacer otra cosa. Señor, en cada etapa te va a enseñar algo nuevo. ¿Cuántas están dispuestas o dispuestos a aprender algo nuevo? La etapa que estás viviendo tiene algo nuevo que todavía no aprendiste. Y tenés que aprenderlo. Si todavía no aprendiste, tenés que aprenderlo porque tenés vida. Y mientras tengas vida, hay que aprender. Amén. ¿O te las sabés todas? ¿Vos creés que sabés todo? No. ¿Vos conociste todos los países del mundo? No. ¿Cuántas quieren viajar a países insólitos? Hay cosas para aprender. Hay cosas para ver. Por eso llegaste a esta etapa con vida. Para poder verlo, para poder aprenderlo. Y el señor me dijo, ¿saben dónde me mandó? Al programa Tendencia. Va a empezar en el mes de abril. El programa Tendencia es un programa que está los sábados. De 8 a 9 de la noche, algo así. Yo antes no lo veía, ahora lo voy a ver. Pero no lo veía porque era un horario medio complicado para mí el sábado a esa hora. Entonces, en ese programa yo voy a tener un espacio donde voy a hacer entrevistas a famosas y a famosos. ¡Eso es impresionante! Me voy a conocer a un montón de famosos y famosas gracias a ese programa. Y, ¿saben uno de los varones a los que voy a entrevistar quién es? ¿Les cuento? Y después lo traigo acá. Es un modelo. Iván de Pineda tampoco. No, Iván de Pineda tampoco. Quirao Díaz tampoco. No. Drago. Se muere, se volvió loca. Decime si no es lindísimo. Es hermoso. Es hermoso. Y Bernardo me dijo, a ese vos no le haces ninguna. Yo le dije, mi amor, no tiene nada que ver con vos. Nada que ver con vos. Vos, escuchame. Y voy a entrevistar actrices, actores. Y le voy a hacer entrevistas profundas, entrevistas que tienen que ver con su vida privada, personal. Y yo decía, señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer? Señor, yo sabía ser mujeres fuertes. Yo me paraba delante de la cámara, hablaba, venía acá, me disfrazaba. Y ahora voy a tener que estar sentada, bajar 20, como soy yo, apasionada, para escuchar a alguien, para hacerle dos o tres preguntas y que hable, hable, hable. Para estar cuatro minutos ahí. Y Dios me dijo, yo te lo voy a enseñar. Y después de ahí, vas a pasar a una nueva etapa. ¿Qué se da cuenta? Ahora, Dios tiene nuevas etapas para nuestra vida. No te quedes atada a algo pensando qué es lo mejor que viviste o lo mejor que te pudo pasar. Hay algo nuevo para tu vida, hay algo mejor, porque Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Pero vive fuerte el rey. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué le pasó a Eva? Eva dijo, yo sé que voy a tener dolor cuando empiece a parir a mis hijos. Pero estoy en otra etapa. Estoy en la etapa de decidir que sí quiero tener hijos, a pesar del dolor. Estoy en la etapa de decidir que sí quiero formar una pareja, a pesar del dolor que pasé. Estoy en la etapa de decir, sí, me voy a arriesgar de nuevo, a pesar del dolor que pasé. Claro que lo quiero hacer, porque cuando ella tuvo su primer hijo, lo primero que dijo fue, parí con dolor, pero Dios estuvo a mi lado y me ayudó a parir. ¿Sabe qué? En el momento, en la etapa que usted está viviendo, Dios le ha prometido que va a estar a su lado. Y aunque parezca doloroso, aunque parezca difícil, aunque parezca que no lo vas a poder aceptar, Dios te dice, yo estaré a tu lado. Y si Dios está a nuestro lado, el dolor parece menos, la angustia parece menos, la enfermedad parece menos, todo sea chica, porque se agranda la presencia de Dios. ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Santo! ¡El Hijo! ¡Santo! ¡Pensando! ¡Gloria a Dios! ¡Moriste! ¡Moriste tú por mí, sin ni importar, dolor y humillación, siendo tú el Hijo del Gran Rey! ¡Oh, papito! ¡Moriste tú por mí, sin ni importar, dolor y humillación, siendo tú el Hijo del Gran Rey! ¡Moriste así, pensando en mí, por amor! ¿Qué estás viviendo hoy? ¿En qué etapa estás? ¿Cuál es el momento de tu vida? ¿Qué te pasa todos los días cuando te levantás? ¿Que tal vez no haya contentamiento con lo que estás viviendo? ¿Que te hayas vuelto una mujer fría, crítica? ¿Una mujer quejosa? ¿Un hombre que ya no tiene proyectos de vida? ¿Por qué era antes? ¿La vida era antes? ¿Esto no? ¿Cuál es la etapa en la que estás metido o metida? ¿Y que todavía tal vez no le encontraste la belleza? Pero pastora, mire, yo antes era ágil, ahora no puedo. Pero pastora, fíjese, yo antes y ahora mire dónde estoy. Y Dios te dice, busca la belleza, porque la vida es esa escalera que va subiendo cada día. No estás bajando, estás subiendo. Y Dios te ha tomado de la mano para subir contigo esa escalera. Por eso el Señor te dice, busca la belleza. Atrévete a cambiar de etapa. Atrévete a soltar lo que ya no sirve. Y atrévete a tomar lo nuevo que tengo para tu vida. ¡Santo! ¡Santo! ¡Pensando! ¡Por amor! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Sin importar! ¡Oh, santo! ¡Yo voy a lo nuevo, Señor! ¡Voy a lo nuevo! Siendo tú, el hijo del gran rey, moriste así, pensando en mí, por amor. Tendrás que soltar algo, tendrás que dejar algo, hay algo que ya te soltó, pero vos todavía estás aferrado, todavía estás aferrada, hay algo que te pasó que no te lo podés olvidar y decís, ¿por qué no lo vuelvo a vivir? Y estás desesperado, desesperada por volver a vivir eso, y Dios te dice, es una nueva etapa, borrá eso, es una nueva etapa, aquellos fueron otros escalones en tu vida, pero lo que viene es más alto, es otro nivel que tengo, tenés que empezar a buscar la belleza. Mira, hay que hacer, mire, dice que Raquel estaba a punto de morir, y cuando estaba a punto de morir, ella parió un hijo, dio a luz un hijo y le puso, antes de morirse, ella le decretó a su hijo un nombre, y el nombre fue Benoni, que significa, hijo de mi tristeza, porque se estaba muriendo, no iba a poder criar a ese hijo, no iba a poder amarlo, acariciarlo, lo tuvo en su vientre, pero no iba a poder disfrutarlo, y le puso de nombre, hijo de mi tristeza, pero el papá, que estaba vivo, dijo, yo lo voy a disfrutar a este hijo, lo voy a tener conmigo, y le puso Benjamín, que significa, hijo de mi mano derecha, o sea, el hijo de mi fuerza, para la mamá, era el hijo de la tristeza, para el papá, era el hijo de la fuerza, que debate, que nombre le dejamos al hijo, el que le puso la mamá, que ya no está, o el que le puso el papá, quien tiene razón, la mamá, o el papá, que debate, podríamos todos, tendríamos una opinión, ¿si o no? Algunos dirían, pero hay que hacerle caso a la madre, fue la última voluntad, pero es verdad, la madre sufrió, otros dirían, no, pero el padre le está dando un futuro, no, pero el padre le está profetizando al hijo, hay que dejarle el nombre del padre, que le puso el padre, que debate, ¿qué harías? ¿qué harías entre la tristeza y la fuerza? ¿sabe qué? Yo me di cuenta que los dos tenían razón, yo me di cuenta que los dos estaban en lo correcto, la madre y el padre, porque muchas veces, después de la tristeza y el dolor, te viene la fuerza, porque cada vez que estás pasando por una situación de dolor, Dios está trabajando en tu fuerza interna, porque todo lo que pasaste de tristeza, de agobio, de angustia, de llanto, Dios hoy lo ha transformado en las fuerzas de tu vida para seguir adelante, por eso dolor y fuerza, muchas veces, no siempre, pero muchas veces van juntos, los dos tenían razón, estás en un momento de dolor, es porque Dios te está preparando la nueva estación de tu fuerza, la nueva etapa en tu vida, porque hay mucho todavía por hacer, aplaudí al Señor con todas las fuerzas que tengas, aún si tenés dolor, aplaudíle con fuerza, ¡santo! Sin importar, el dolor, Levantá tus manos al cielo, levantá tus manos, con dolor o con fuerza, pero levantá tus manos hacia Él, por amor, en la cruz, moriste tú por mí, sin importar, dolor y humillación, siendo tú, el hijo del gran rey, moriste así, pensando en mí, por amor. Y ahora sí termino, porque yo me entusiasmo, ¿viste? Por eso me dicen, no vayas, porque no vas a poder predicar 20, yo me entusiasmo, porque estar acá es el fuego del Señor, y transmitirte esto, porque yo sé que has pasado por momentos de mucho dolor en tu vida, pero yo sé que si estás acá, es porque hay una fuerza dentro tuyo, que sólo el Señor la pudo poner, sólo Dios es el que te trajo hasta acá, para volver a darte todavía más fuerza interna, porque claro que sabemos que hemos sido, y somos muchas veces como Benoni, pero también somos como Benjamín, somos de la fuerza de Dios. ¿Sabe? Yo pasé el año pasado, un año muy duro en Utilísima, no por el lugar de trabajo, y por amo y amé lo que hacía, me daba mucha satisfacción, conocer gente que no conocía al Señor, y de pronto a través del programa se convirtió al Señor Jesús, y hoy están en distintas iglesias, de distintas provincias de nuestra Argentina, o que han venido acá y están acá, eso me produjo mucha satisfacción, pero con cierta gente que no entendía, y que tienen manejos no muy claros, yo sufrí mucho, porque yo no sabía manejarme en eso, y la pasé mal, les digo la verdad, la pasé mal, peleando a veces contra cosas que no tenían sentido, porque yo sabía que ese lugar me lo había dado Dios, y yo creía que le estaba peleando el lugar a Dios, o sea que estaba defendiendo el lugar de Dios, y Dios no tenía que defender nada, yo te estoy sacando, soltate porque te quiero llevar a algo más grande, mientras sigas ahí, ese va a ser tu único lugar, pero yo te estoy llevando a cosas más grandes, y sabe qué, el Señor me dijo no te enamores de esto ahora, porque es solo un momento, porque es solo una etapa, vas a aprender, vas a bendecir, pero luego pasarás a otro nivel, y yo quiero otro nivel, yo quiero llegar a todas las mujeres de Latinoamérica, yo quiero tener un programa que salga desde otros lugares, para bendecir a toda Latinoamérica, yo quiero que todas, que todas nosotras, que todos nosotros varones, pasemos a un nuevo nivel, y Dios quiere hacer eso con tu vida, por eso de tu dolor, Él traerá fuerzas nuevas, de todo lo que te sostenías y te agarrabas, Él te va a decir, soltate de una vez, porque lo que viene, es más hermoso todavía, aplaudí bien fuerte al Rey, gloria a Dios, tu manto, lavar los pies de mi Dios, lavar los pies de mi Dios, saber, es estar junto a ti Señor, Él estuvo conmigo, Él estuvo conmigo, a ver las voces de las mujeres, a ver las voces de los hombres, ¡ah, santo! Tocar tu manto, que lindo que es Él, que precioso, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cuál es la etapa de tu vida, y cómo tiene que bendecirte en esta etapa. Saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es, Él está junto a ti, a ver, ¿podés quedarte un ratito ahí al lado de Él? Un ratito, Él quiere decirte tantas cosas en esta tarde, junto al Maestro, me quiero sentar, Acomódate bien al lado de Él, decirle te amo, en oración, junto al Maestro, me quiero sentar, me quiero sentar, sólo Él tiene palabras de vida eterna para nosotras, hay mujeres en este lugar, que hoy tienen que dejar de ser estatuas de sal, la vida se tiene que volver a mover para vos, la vida tiene que volver a tener ritmo, tiene que volver a tener música, tenés que volver a bailar en la vida, tenés que volver a disfrutar, tenés que encontrarle la belleza a estos años que tenés, es estar junto a ti, tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona, es estar junto a ti, es estar junto a ti, Eva dijo, claro que tuve dolor, pero Él estuvo conmigo y saben lo que es eso, saben lo que es eso, ayer leía la historia, de cuando Dios le dice a Josué, mira hay mucho más terreno por conquistar, pero ya estás viejo, le dice, pero no se lo dice como una humillación, le dice, ya estás viejo y hay mucho terreno por conquistar, no te diste cuenta que tenés que pasar una nueva etapa, ya no tenés que seguir conquistando vos, ahora tenés que pasar la etapa de repartir la tierra, vos tenés que saber en qué etapa estás, ahora conquistar es mejor que repartir, no sé, no sé, no sé, yo lo único que sé, que la vida es una escalera que se sube y no que se baja, o sea, me imagino que repartir debe tener su gran encanto, darle a otros algo que vos conquistaste en la vida, para que otros empiecen a administrarlo, debe tener su gran encanto, ¿sí o no? Porque cada etapa tiene su belleza, yo no sé la etapa en la que estás, yo lo único que te digo, es que procures encontrar la belleza de esa etapa, que puedas ser una mujer conforme, no porque se va a estancar, porque vamos para arriba, pero me voy a disfrutar esta etapa de mi vida, todita, amén, ¿cuántos pueden aplaudirle bien fuerte al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo vivido fue bueno, pero lo que se viene es mejor, ¿por qué? Porque Dios está conmigo, amén. Vamos a orar en esta tarde, yo me voy a ir, ustedes me van a ver que me voy a ir, pero las pastoras, que son las que pastorean este lugar, son las que te van a estar soltando una palabra, vos vas a pensar en qué etapa de tu vida estarás,